Hola chicos, acá es Armitridos en Nuevo Gameplay y estamos acá en Devilry Con el Kanix de fondo en la llamada Skype y de Skype Y vamos a jugar este modo de, bueno, este juego de miedo que lo vi en Steam Y me pareció interesante ya que se parece mucho a Outlast o bueno, es algo así parecido Y pues, bueno, estos son todos los, como digamos, modos de juego de dificultades Y voy a elegir el último que es Enigma Que yo, a ver, voy a apagar las, puta me pisé Voy a apagar las luces Esto se quedó acá cargando ¿Están 2-0 o qué? ¿Qué? ¿Están 2-0? Eh, no No sé, solo que así es más interesante Oiga, esto se quedó acá La puta madre A ver, el que cargue esto Listo, listo, cargó Uff Bueno, a empezar, tiene gráficos muy buenos Eh, uff, se me laggeó algo ahí Eh, 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 el soundtrack El soundtrack me está toqueando los timpanos A ver, se corre con shift Bien Oh, 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 el soundtrack Oh, oh, oh A ver, con E Bien, bien Veo todo fluido Sí, bien Bueno, ¿de qué? Uff, esto me... Se los juro que me va a toquear los oídos ¿Que no puedo cerrar la puerta? A ver, bueno, bueno, bueno Canics Canics Puedo encender Uff, ¿qué es lo que? Puedo encender La madre, ¿qué? Oye, una puerta O sea, tengo los cascos Luz apagada Son las 8 y 40 de la noche Ay, su puta madre Ay, no Tengo la peor idea de prender un televisor En un juego de miedo Casa sola La puta madre Se los juro que A ver, ¿vio? A History of the Mansel States En 1826 Agosto 7 Atragistory Una Una historia trágica Bueno, sí, sonan por un montón de mamadas Que me vale verga Vamos a prender todas las luces Lo primero En una casa O lo miedo Juego Es prender las Mayores luces posibles Ay, su puta madre ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es esto? Una puta alarma Y no sé qué No sé qué pasó Bueno, bueno Vamos a abrir puertas Se pone que es de mi Bueno, acá sí hay mucho Pero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, bueno, acá Lol, 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 lol Lol, lol Eso me hace tripar los tímpanos Ay, su pu... No, no, no La madre La madre La madre Esa puerta se entravió, ¿no? Radio No, mejor apagamos ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, marica? No sé qué está pasando Un reloj ¿Reloj? Tengo una linterna ¿Qué? Ay, no La puta que parió Este juego, de verdad Acá hay otra linterna Sí la puedo coger Tengo una lata Uh Ah, es... Poción, es poción Poison, dicen ¿Qué pasó con esa puta linterna? Que se movió, marica Que se movió Ay, acá se sale Marica, no sé qué pasa Suena muy... Su... Vi algo Uh Esto es un... La cocina, la cocina Uff Eh... No, marica Seguro que este juego Tiene un montón Y está... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por Dios ¿Qué es esto? Tengo 180 puntos Que son dos puntos Un poquito No, no Ah Y lo puedo No, walkie talkie Walkie talkie No, ¿y qué pasó? View Newspaper clipping First A su local Greenhouse Su, 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 su madre Acá me alarsa Se grita duri Bueno, Canix A ver, esto es la alarma Su puta madre Oh Oh, por Dios Por Dios Por Dios No, no, no No, no Cierra la puerta Ah Ah Cierra la maldita puerta Ah Ya, 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 una cámara Acá está mi esposa, mi hija Esperen, ¿dónde está la puta? ¿Dónde está? Fuego pasos Fuego pasos Fuego pasos Ay, no, 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 no Acasionan muchos los pasos Seguro que me va a dar un infa... ¡Esta puta! Creo que se abrió esa mierda Si, no, algo, esto es como mi esposa ¿Qué es esa mierda, güey? ¿Qué es esta pendeja? No sé Está anonadando, se lo juro Acá hay luz, acá hay luz ¿Esto qué es esto? Ay, no, 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 la puta ¿Anonadando o anonadado? Ush, y el salto suena repro Yo lo juro Yo lo juro Hanix, tiene que jugar este juego ¿Cómo se llama? No me quise decir Devilry, Devilry ¿Sí? ¿Una cruz? No, la madre, no, no, no Pick up candle ¿Entendido ya? Ay, se movió esa mierda, se movió solo Ay, estoy bien cagado Estoy, estoy, ¿qué me...? Yo que voy a jugar Antildown Imaginad Yo sí, pero... Pero es que esto es de miedo, miedo Antildown no están de miedo Numpad 19 Esto es Use Welcome Cameras ¿Con qué? Numpad 19 Ah, con uno A ver Ush, es que se lo juro que esos soundtracks están... Ah, no hay nada No hay nada Mmm, sí Creo que esta mierda... No, no, no Llega a matar acá Esa mierda está prendida No, no, la madre, la madre A ver, vamos a ver Yo soy marica, voy donde está prendida la luz Ah, no, esa luz la prendí yo Bueno, bueno, vale verga, vale verga Creo que se cierran las puertas solas No sé A ver... Una silla Es que ¿por qué ponen cosas...? No, marica Me voy a ver algo La radio no, yo no voy a tocar la radio Ni porque me paguen A ver esta puerta What the fuck ¿Qué es eso? Suena algo horrible Ah, ah, allá hay algo Acá sacó mi esposa Ay, 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 esas estrellitas Por Dios ¡Qué mal! Ups, paro, paro, paro Uy, la madre, la madre Pica para Toy Cube ¿Por qué quiero una Toy Cube? Yo tampoco sé Canix, estoy bien cagado Vamos a prender todas las putas dudas No, y hay otra No, marica No, no, no Hay otra escalera La puto Estoy donde el niño ¡Ah! Marica, grite un montón Grite un montón ¡Ah! Por favor, Dios Por favor, Dios No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, yo no, no No, yo no Acá hay unos sitios Marica, estoy Si Pues bien ¡Ay, no! Cogí otra mierda Que yo no quiero coger Pero sí quiero coger Pero no quiero coger No utiliza esta pendejada Marica, se oyen cosas que ¡Ay, no! Vi algo, vi algo, vi algo Los reflejos están muy bien Voy a subir, Canix Voy a subir Ese es el sótano No, la pinche madre Ay, qué susto Una silla Picaba poison Tengo otra poison No me jodas No tengo la luz Canix, me cago el payaso No tengo la luz Canix, no veo nada Canix Veo una luz en el fondo Veo una luz La madre, una luz No, no, no No digo nada No veo nada No veo nada No veo nada No, no, no No, no, no Tengo los pelos de punta Tengo los malditos pelos de punta Le doy una pinche luz Puta madre, qué pasó ahí La madre, Canix Está, está bien La cocina Acá no había una luz No, y ahora yo qué hago No hay una luz Por Dios, por Dios Acá hay una luz, acá hay una luz ¿Esto es una luz? No, no, es una luz No, no Traes una luz Ay, se cerró la puerta sola Se cerró la puerta sola Se cerró la maldita puerta sola Yo creo que se cierran Creo que ya me estoy rayando la cabeza mucho Ay, no, el sótano No, yo ahí no bajo Ni por que me paguen No, la puta madre Yo ahí no bajo Yo ahí no bajo Yo ahí Se lo juro que se cierran solas las puertas Impresionante, ¿verdad? Yo ya me asomeno la casa Oigo cosas No, el otro mundo Normal, bien Creo que ¿Qué es eso, marido? Ah, son luzes y te descomunicante Ah, es que Vean los puntos Sí, oprimo esto Suben y suben los puntos No sé para qué son los puntos Pero Si los puntos suben de algo Puta, eso se abrió Eso se abrió Puta, que está sonando De la madre Que está sonando Voy a aprender el play Bueno Aprender lo que sea Y Ay, no Otra vez estoy donde Este piro Uf, es que cuando salto Suena horrible Jesucristo me ampare A ver A ver ¿Eso tiene historias de juego o qué? No tengo ni idea La verdad no sé canes Mira que está bueno Yo solo quiero encontrar Una linterna Ah, pero las cargo gratis Sí ¿Y es free to play? No ¿O es pay to pay? Es pay to play Eso se me acabó Eso se me acabó de ocurrir Sí, a mí también Venga, me están cerrando las puertas en la cara Me estoy empezando a A joder la vida Ay, su putísima madre Canix, me la juego Voy al sótano Play, eh, eh ¿Cómo se dice jugar en inglés? Play Sí, résela Uf, todo está oscuro La puta La puta No sé qué juego se está jugando Su rojo Puta, puta Puta, puta Encendí la luz Encendí la luz Encendí la luz ¿Qué es esto? Pika es una trampa para osos ¿Qué es esto? Pika va a Spoklight ¿Qué es esto? ¿Qué se supone que tiene que ser con una trampa para osos? Ay, su puta madre Su puta madre Su puta madre Su puta madre ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Yus? ¿Dónde estaba? Se llama ¿Yus? Es que me aparece ¿Yus Spotlight? Ay, su puta madre Qué susto tan mal parido David Reedy Ay, su mierda Madre Yo no sé en dónde me estoy metiendo No tengo Estoy yendo como al infinito Estoy siguiendo la luz Ay, acá hay algo rojo Una cámara, una cámara Una cámara La cojo, la cojo, la cojo La cojo Yo no quiero este Baby Monitor Mi culo Quiero cambiar esto por esto Bien Tengo una cámara acá Uy Madre, no sé La cámara, ¿qué hace? Ay, no Empecé a sonar algo Empecé a sonar algo Empecé a sonar algo Yo me largo No sé qué toca hacer Tengo 1800 puntos De verdad No sé qué putas Tengo que hacer Voy a ir tomando fotos Por toda la casa A ver qué Yo creo que No, esto me está rayando Mucho la cabeza A ver Seis dólares cuesta Sí, nada Tengo cosas muy áspero Lo juro Yo ya había visto Seguro A ver No, no ¿Dónde está? ¿Qué tengo que hacer? Suena algo Suena algo La madre no La madre Una foto Que soy una música Cada vez que subo Por esas escaleras Que no es normal Madre que me caga el mío Hoy me tengo que actualizar El anti-down Yo no sabía que Que pasó ahí A ver Esa musiquita Me raya mucho la cabeza Se la raya Se la raya Ahí está Ahí está Como mi hija O mi esposa A ver A ver A ver ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿Está sonando algo? ¿Cómo un espíritu? ¿Qué está? ¿Qué está pasando? ¡Ay! Su putis ¿Qué pasó ahí? No tengo linterna ¿Qué hago sin linterna? Soy un kamikaze de mierda ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Ah! Eso se cierra Solo y me da una ¡Sed States! Dos mil Es como la misma Bola No No Eso se queda Una mierda Y toda rara ¡Oh! Esta silla me da Un Muy mal rollo Todas estas sillas Un candelabro ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La madre Bote 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 La luz Cago en la Puta Bote 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 La luz Cago yo Con la Puta ¡Ay! Coloqué Coloqué una trampa Para vos ¡Ay! ¿Qué pasó? Marica Ah es que si uno pasa Uf la madre Me quite sangre Ah es como para espantar El bicho este Bueno chicos Yo creo que Hasta aquí Va a ser el episodio De vuelta Tal vez hago una segunda parte Si es que no me da un infarto Ay su puta Madre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya Disarme Vámonos Que Estoy mal de la cabeza Vámonos Vámonos Bueno chicos Like for Ay Se cerró la puerta Like for Si les ha gustado Este video Espero Esperen la segunda parte Si tiene más de 10 likes Subo la O bueno Más de Si de 10 likes Subo la segunda parte Pero si les ha gustado Se suscriban Si no lo están Leyen like for Se comparte Se agradece demasiado De verdad Para que Podemos crecer En que entre todos podemos Y hasta la próxima Adiós Les pido De sacanics Nos vemos Hasta luego